¿Qué pasa con Verónica? ¿Qué han tenido? ¿Cómo estás, Vero? Sole te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esa asamblea? ¿Se han resuelto algunos puntos? Mira, nosotros en la asamblea lo que hemos hecho es poner a consideración de todos los que participamos la situación de los demás hospitales de Córdoba y ver si acordábamos o no con las medidas que se tomaban porque nosotros lo que pretendimos siempre es que el plan de lucha, digamos, las medidas de fuerza fueran provinciales. Bueno, en muchos hospitales de Córdoba Capital se ha decidido levantar el paro. Nosotros acá no coincidíamos, pero teniendo en cuenta que si la fuerza, digamos, no la hacemos entre todos los trabajadores de toda la provincia, se diluye, hemos acordado, después de una larga discusión, levantar el paro y continuar con asambleas desde el lunes próximo de 10 a 12, desconociendo, digamos, este acuerdo o esta propuesta que hace el gobierno porque seguimos considerándola insuficiente. Creemos que no es lo que nosotros habíamos solicitado, sobre todo en la propuesta salarial, y que además lo que ha sucedido es que nos han pasado ítems que antes eran no remunerativos al básico, pero que no se ha dado un aumento real. No es que han aumentado o nos han puesto dinero extra en el salario, sino que se han cambiado como la ubicación de determinados ítems, y por eso aparece como un aumento. Pero bueno, no, no ha sido real. Eso nos ha costado interpretarlo, porque la verdad es que la comunicación del gobierno ha sido bastante engañosa y difícil de entender, pero bueno, cuando logramos entender qué es lo que nos estaban diciendo, nosotros continuamos creyendo de que es insuficiente y de que no alcanza a cubrir las necesidades de todos los trabajadores de salud. Pero bueno, teniendo en cuenta que el resto de los hospitales no continúan con los paros, por lo menos, sí continúan con otro tipo de medidas de fuerza, nosotros desde el lundes vamos a retomar la atención, pero vamos a hacer asambleas de 10 a 12 y de 14 a 16. Bien. El pedido de sueldos dignos sigue vigente y la propuesta del gobierno a ustedes les ha parecido insuficiente. ¿Ustedes ya han visto una mejora, aunque no es la que querían, en los salarios de diciembre? Todavía no hemos cobrado el salario de diciembre, que lo vamos a percibir los primeros días hábiles de enero. Entonces también mantenemos el estado de alerta hasta ver realmente de bolsillo cuánto es lo que percibimos, porque como te digo, las publicaciones del gobierno son bastante confusas y engañosas. Parece que se están diciendo una cosa, pero en realidad nos están diciendo otra. Nos están diciendo que no va a haber dinero extra, sino que lo que hacen es pasarnos ítems. Por lo menos a la ley de salud, a la ley de administrativos, ni siquiera eso. A ellos les van a sumar un ítem que es no remunerativo, entiendo, porque tampoco ha quedado claro. Pero bueno, aumento al básico, a ellos no les están dando. Bien. Vero, en el caso del Hospital de Río Tercero, también se da la situación de falta de pediatras y de toda la gente que trabaja, que no es la suficiente para los equipos y para el hospital que se inauguró recientemente. Sí, respecto a eso no han brindado ninguna solución. Lo que han dicho es que se han comprometido que en marzo se va a tratar en la legislatura el tema de la unificación de las leyes y todo, pero con respecto al personal, a la incorporación de personal que necesitamos, no han resuelto nada. Por eso nosotros consideramos que esta propuesta es insuficiente y no alcanza a satisfacer lo que nosotros pedíamos. Bien, Vero, te agradezco mucho este contacto y seguiremos este tema estos días, la semana que viene, para ver cómo sigue la situación. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.